Yo tengo un tren que va para arriba, yo tengo un tren que va para abajo, para arriba, para Para arriba, yo tengo un tren que va para la derecha, derecha, izquierda. Yo tengo un tren que va para la izquierda 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 Yo tengo un tren que va para adelante Para adelante Para atrás, para atrás, para atrás Yo tengo un tren que va para adelante Yo tengo un tren que va para atrás, yo tengo un tren que va para adelante, yo tengo un tren que va para arriba, yo tengo un tren que va para abajo, para abajo, para arriba, derecha, izquierda.